¡Muy buena gente! ¡Les saluda Rohan! Y hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, el cual viene hablándose ya hace, a ver, yo no me acuerdo si hace un día o hace dos días. Lo había leído y todo esto, pero no había podido traerlo en un video como para poder discutirlo con todos los rojeros. Entonces, a ver, este tema se trata de que una usuaria, una jugadora del Overwatch, prácticamente ha publicado un tema en los foros oficiales de Blizzard, en donde menciona que prácticamente lo que es el meta que conocemos típicamente hoy día en niveles altos, que inclusive vemos en la liga, ese meta no se ve, que a niveles medio bajos prácticamente, digamos que existen personajes, como por ejemplo Winston, que prácticamente se ve, se ve muy poco, o sea que casi nulo. También menciona al Genji, al Senyata, al Macri, entonces esta usuaria va a entender eso, ¿no? De que el meta a niveles medio bajos no se ve, ese meta en donde, digamos, comúnmente se suele jugar. A ver, eso en resumidas palabras, ¿sí? Porque también habla sobre que de pronto, si es que piensan de que los otros, digamos, los otros héroes como Reinhard, Reaper, a lo mejor, no son como héroes como muy buenos, ¿no? Para niveles altos, pero bueno. Entonces la cuestión es que cuando ella deja este mensaje, ahora le responde el señor Jeff Kaplan, mostrándolo, mostrando, perdón, el top 10 de los héroes más jugados en el Overwatch, hasta la fecha del 1 de marzo del 2018. Entonces aquí hay que abordarlo de una manera distinta, porque es que si no, no vamos a poder entenderlo. Y es cuando he encontrado una imagencita lo más interesante, como lo vamos a ver aquí. En esta imagencita vamos a intentar abordar los cinco primeros, pero bueno, veremos alguna que otra curiosidad que de pronto nos llevará a una posición más abajo. Pero la cuestión es que vamos a intentar siempre estar entre los cinco primeros. Por otro lado también, antes de continuar, tengo que invitarlos a que comenten y me digan qué opinan sobre este top 10. ¿Lo ven lógico o qué pasa? ¿O tienen que opinar alguna cosa más que aporte al vídeo? Bueno, entonces vamos a empezar. En primer lugar, D.Va se lleva, a ver, ¿qué sería? ¿El oro? Más o menos, se estaría llevando casi al oro prácticamente. Porque es uno de los héroes más jugados de bronce a oro y de máster a gran máster. O sea que prácticamente también la están jugando mucho en lo que son las categorías altas de las ranques del Overwatch. Entonces, a ver, y en platino y diamantes se está jugando lo que es mucho en Moira. Pero más sin embargo, la señora D.Va sigue en segundo lugar. O sea que tampoco es que la dejen tan de lado, ¿no? En esta parte es algo muy interesante. Es más, llegué a decir yo, bueno, será por eso que gracias a D.Va y que me adapte a este personaje. Ya que, digamos, la jugabilidad que puedo adquirir con este personaje va mucho conmigo. O sea, me identifico mucho con ella. Entonces, a ver, vamos a seguir. Otra de las cosas también interesantes, como por ejemplo, vamos a ver por aquí. Es el uso, ¿no? De algunos personajes que se ven y que no se ven. A ver, se ven de la mitad hacia abajo. Pero de la mitad hacia arriba desaparecen. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a ver el Jankrat en bronce. Que está aquí en la tercera posición. Es el más jugado, ¿no? Después viene el plata. En donde ya avanza la cuarta posición. Después viene el oro. Que avanza hasta la sexta. Y en platino desaparece. En diamante desaparece. En master desaparece. Y en master desaparece. O sea que prácticamente hay héroes que a partir de la mitad hacia adelante. De lo que es la clasificación del Overwatch. Hay héroes que ya no son ni tocados. A ver, vamos a ver otro caso también bastante interesante. Como por ejemplo lo que es la señora Tracer. A ver, si nos ponemos atención. Vamos a ver. Tracer aparece en grandmaster como la segunda más usada. Si ustedes lo pueden ver aquí. Más sin embargo en otros rangos. Prácticamente Tracer desaparece. Prácticamente es como si no existiese. O sea ya llega un momento en que empieza a aparecer. Y si no me equivoco es diamante. En diamante en la posición 9. Es cuando comienza la señorina Tracer. A ir apareciendo entre la jugabilidad de los distintos jugadores. Ya en master y grandmaster. Es que yo he visto Tracers. Me he encontrado con gente que saben dominar Tracer. Y se nota que vienen de estos niveles. Y a lo mejor se han creado algún tipo de cuenta Smurf. Y están leveándola. Que son muy buenos. Son pero excelentes. Son tan molestos. Que prácticamente suelen hasta desesperar a un equipo completo. Es más. Me he encontrado con Tracer que ha logrado desestabilizar por completo al equipo que he tenido. Porque prácticamente no saben qué hacer en contra de una Tracer que sabe moverse tan bien. Pero bueno. Ahora vamos a seguir viendo aquí a ver otros datos también que son bastante interesantes. Por ejemplo lo que es el señor Macri. El señor Macri en grandmaster es totalmente el usado. Claro. Es que prácticamente Macri es un personaje muy bueno. Si se sabe usar. Es un poco lentito. Caminando todos lo sabemos. Pero claro. El daño que tiene. Y la puntería que hay que tener para acertar con este personaje. Es bastante alta. Pero más sin embargo. Es un personaje muy a tener en cuenta. Es más. He llegado a conocer a un usuario. Que prácticamente está entre los 500 mejores usando Macri. Es muy muy bueno jugando Macri. Entonces. Prácticamente. En determinado nivel. Macri empecé a aparecer. Y es como un personaje DPS muy a tener en cuenta. Entonces. En master. También vemos a tracer. Vemos a Macri. En diamante. Vemos a Macri. En platino. Vemos a Macri. Y ya aquí. Empieza a desaparecer. Ya Macri ya no se ve. O sea. Hasta platino. En adelante. Vemos al señor Macri. O sea. Que es un DPS muy a tener en cuenta. Por la gente. Que empieza ya de pronto. A adquirir como un nivel más alto. Es más. Yo vengo jugando con Macri últimamente. Y también con lo que es con este otro señor de las flechitas. ¿Cómo es que se llama? Hansel. Entonces. A ver. Vamos a seguir abordando aquí otro punto. Ustedes si tienen algunos otros. Me lo pueden dejar en comentarios. Yo estoy intentando abordar más o menos todo lo que estoy viendo. A ver. Ahora vamos a ver como lo que son los healers. La healers más usada sin lugar a dudas es Mercy. No importa donde esté. Siempre va a estar presente. Si usted la ven. Está en bronce. Está en plata. Está en oro. Está en platino. Está en diamante. Está en maestro. Y está también en maestro. Aunque en una posición muy privilegiada. Pero bueno. Ahora también aquí donde viene como el señor Senyata o Senyata. Como lo quieran llamar. Este. Digamos. Personaje tan peculiar. Óvnico. Maestro Zen. No lo veo. No logro verlo muchas veces en niveles. Digámoslo. De platino hacia abajo. Se ve como muy poco. Entonces aquí cuando pues me interesé por intentar encontrarlo. Y ver desde donde comienza su uso. Entonces. Claro. Aquí lo empezamos a ver a partir de platino. O sea en platino. Aparece. Mirar. Aquí está. A partir de platino. Ya se empieza a ver. Claro. En oro. Que ni existe. Es que el señor Senyata es un personaje que hay que saber. Saber separar para poder lanzar sus orbes. Y evitar ser eliminado. Un buen Senyata cuesta eliminarlo. Pero no tanto por el daño que puede lograr hacer una vez ponga el orbe. Sino por su posición que puede adquirir. Que puede. Digamos. Aventajarse. Antes de que pueda llegar a ser eliminado. O por lo menos. Digamos. Protegerse con el equipo colega. Entonces. A partir de platino. A ver. A ver. A ver. El Senyata empieza a aparecer. Y lo más curioso es que empieza a subir. O sea. En platino. Comienza en octava posición. En diamante empieza en la sexta. En maestro. Empieza en la quinta. Y en gran maestro. Empieza en la tercera. Es que. Esa orbe de discordia. Que tiene Senyata. También es muy tremenda. Es que es tremendísima. Para reventar y petar tanques. Como por ejemplo. Un rojo. Una diva. Inclusive a mí cuando me pone esa orbe. Y yo estoy muy lejos. Eso es de temer. Me quitan el mecha en cinco segundos. Entonces. Pero bueno. A ver. También. Bueno. Genji. Si es un personaje. Que yo lo he visto en todo sitio. Así que no. No cabe mucho que destacar. Tiene sus posiciones. ¿Sí? Entre unos más usados que otros. Moira. Sí. Moira. Es que. Habiéndolo aquí al frente. Y no la estoy nombrando. Moira. Está también como entre los healers. ¿No? A partir de oro. A ver. A partir de platino. Diamante. Son las dos. Tiene las dos primeras posiciones. O sea. Tiene la primera posición. Platino. Primera posición. Diamante. Primera posición. Pero más sin embargo. En los otros niveles. También. ¿No? Sigue marcando. Y en niveles altos. Pues también. Se sigue metiendo. Como. Digamos. Una opción. A un healer. A pesar de que también. Es como una combinación. ¿No? Moira. Entre un healer. Y a la vez. Como DPS. Así que. Hombre. No hace un DPS brutal. Pero por ejemplo. Para cuntear a un Genji. O molestar a una Phara. Con esa bolita que lanza. Es tremenda. Es tremenda. Entonces. Otra característica. Y yo creo que la última. Porque no caigo en ninguna otra. Es por ejemplo. Ana. Ana. Siempre. Me ha parecido. Un personaje. Que si se sabe usar. Es bastante bueno. Y pesado. O sea. Puede ser. Digamos. Que si un equipo. Llega a tener. Un healer. DPS. Como Ana. Que sea muy bueno. En sus filas. Te va a hacer la vida. Imposible. Por todo sitio. Es que te va a estar metiendo. Daño. El justo. Sin abandonar a sus colegas. Va a estar fastidiando. A la sanación. Al Roadhog. A cualquiera. Que sea el Focus. Si. Porque con esa. Granada biótica. Prácticamente. Evita que te sanen. Y estaría reventando. Lo que. No bueno. No reventando ella. Sino que te estarían. Estaría reventando. Esa posible línea. De sanación. Que tiene. El equipo enemigo. Con lo cual. Sería. Digamos. Una probabilidad. De que se eliminen los enemigos. De manera más sencilla. Ya que no pueden recibir sanación. De sus healers. Entonces. Ana. No sé. Me la esperaba. A un nivel. Digamos. Más alto. Sí. Pero bueno. Vamos a ver. Ana. Ana. Hasta oro. Después sube. En platino. Diamante. En maestro. Decae. Y después. En gran maestro. Ya no volvemos a ver a Ana. Ya Ana. Desaparece. Prácticamente. Se va. Y entonces. También. Entre los tanques. Que es que. Bueno. Y Lucio. Es verdad. Lucio. Que se me había olvidado nombrarlo. Es que Lucio. Prácticamente. También. Tiene como su toque. Está en la séptima posición. En bronce. En plata. Lucio aparece. Es que Lucio. También aparece. Es que un healer. Que prácticamente no aparezca. Sería raro. Pero bueno. Puede llegar a pasar. Por ejemplo. En el caso de Ana. Vamos a ver. Por aquí. En platino. Yo no me veo a Lucio. Por lo menos. Y tampoco en diamante. A ver. No. No lo veo. En maestro. Desaparece. Pero. En gran maestro. Aparece. Y desaparece Ana. O sea. Ana ya no aparece en gran maestro. Y Lucio. Es uno de los más usados. En gran maestro. ¿Quién se iba a imaginar eso? Es que prácticamente. Aquí hay cosas. Que uno como que dice. Uy uy uy. Pero que pasa. Y mirar el soldado. El soldado más usado. Claro. Porque en bronce. Mucha gente. Que venga del. Call of Duty. Y todo este tipo de videojuegos. Pues es un personaje. Como de los más sencillos. Para lograr como esa adaptación. Al Overwatch. ¿No? Y ya se. De pronto. Se puede ir más allá. O sea. Pero. A ver. Soldado. En qué momento desaparece. En oro. Sigue. En platino. Sigue. Pero ya en platino. En la última posición. Así que ponenle cuidado gente. A partir de platino. Ya en adelante. Ya soldado. Nos vamos olvidando. Y eso sí. No podemos olvidar los otros tanques. ¿No? Como por ejemplo. El Rowhut. O sea. Hasta platino. El Reinhardt. Está todavía reinando. Pero el Rowhut. Sigue. Su camino. O sea. Va diamante. Va maestro. Y va gran maestro. En oro. También. A ver. Se ve el Rowhut. En plata. También se ve el Rowhut. Y en bronce. También se ve el Rowhut. O sea. Que a pesar de todo. También el Rowhut. Es uno de los más usados. Entre las 10 primeras posiciones. Yo decía. De que me iba a ir. A las 5 posiciones. Pero al final. Me enrolla. Y me he ido. A todas las de abajo. Es que es entretenido. Esto en la tablita. Así que. Pues nada gente. Yo creo que. Hasta aquí voy dejando este tema. Está bastante interesante. Ver esto. De que D. 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 O mi D. 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 Como le digo yo. Es uno de los personajes. Más usados. En el Overwatch. Y más. En lo que son los. En los altos. Pero bueno. Entonces. Siendo todo por el momento. Me despido. Y recordar. Me encantaría. Conocer sus opiniones. Frente a esto. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Con que D. 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 ¿Por qué creen ustedes. D. D. La más jugada? O por qué creen. Cualquier cosa. Que ustedes. Vean. De que yo no haya planteado. Durante el video. Así que. Recordar. Suscribirse. En caso de que no lo hayan hecho. Y me despido. Chao. Hasta una próxima. Gracias por ver el video.